El intercambio de semillas El intercambio de semillas Agroecológica Nosotros ya estamos produciendo Con agroecológica O sea que acá en la feria Yo vendo mis propios productos Producimos y a la vez Elaboramos nuestros propios productos Todos quedan invitados Que puedan participar Del intercambio de semillas Diversas semillas Producidas acá en la China Yo produco Todo lo que es verdura En la zona que estamos acá en la feria Y ahora estamos produciendo Lo que es hoja Lo que es verdeo, espinaca Lo que es perejil Repocho Nos sacamos las semillas Para el año que viene Lo seleccionamos y lo sembramos La misma semilla En el marco de los 10 años De la feria chinera En el predio de la cooperativa Agropecuaria Labrador Les invitamos a pensar En todas las actividades Que vamos a tener Mes a mes Y en particular este Pensando en celebrar 10 años autogestivos Cooperativos De crecimiento Lo seleccionamos y lo seleccionamos Para el año que viene Primero